Seguimos con el Informativo Televilla por el Canal 8 y Cable Operador Digital. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube como Informativo Televilla. Clemencia Silva, representante de la familia Vargas Silva, denunció que desde hace tiempo se está presentando un problema de acantarillado en la carrera sexta entre calles 8 y 9 del barrio en centro, en la cual su vivienda ha sido la más afectada. Bueno, estamos con Clemencia Silva, que ya es la representante o una de las miembros de la familia Vargas Silva y que residen aquí en la carrera sexta entre calles séptima y octava, octava y novena del barrio en centro. Se viene presentando una contaminación en esta vivienda. Hablemosle a la comunidad, ¿hace cuánto tiempo y por qué está representando usted esta familia? Buenos días, yo estoy representando aquí a la familia Vargas Silva, porque primero que todo ella es parte de la asociación a la cual represento y lo otro es parte de la familia. En esta ocasión tengo que, como representante de ellos y como presidente de una asociación, denunciar las cosas que no están bien. ¿Cuál es la denuncia que usted va a hacer ante los medios de comunicación? Bueno, la denuncia es la siguiente, desde el año 2007 se han venido presentando el taponamiento de las aguas negras en el sector, en la calle. Ellos empezaron en el 2007, pasaron un oficio a la empresa Servir en ese tiempo, creo que es la encargada de la Cueducta. Actualmente es en Viro. Actualmente es en Viro, bueno. En esa ocasión pasaron un oficio denunciando el taponamiento de las aguas negras de la calle y no tuvieron respuesta. En la empresa mandaron un señor para que viniera y revisara y resulta que según el oficio, vinieron, miraron y dijeron que la maquinaria para destapar en la cañería, en las aguas negras no la tenían, que estaba dañada y que tenían que traerla a Cúcuta. ¿Luego ustedes pasaron otro derecho de petición? Sí, claro. En el 2009 se volvió a pasar otro derecho de petición a la misma empresa y tampoco denunciando los mismos problemas. El taponamiento de las aguas negras de la calle que se viene afectando es en especial esta casa porque se filtran las aguas hacia la casa. Bueno, Clemencia, después de esos derechos de petición, pues hay una firma de los vecinos donde colocan su número de cédula y donde las personas pues hacen la denuncia también sobre la contaminación porque los olores son aduceabundos. Es terrible, en este momento estamos que ya no soportamos y fuera de eso hay personas de la tercera edad, hay niños y ya hay enfermos, ya hay enfermos por la picadura de zancudos y hay una niña que está enferma del estómago en este momento. Bueno, ya estamos hablando 2007, 2009, ¿posteriormente se hizo otra petición? Sí, en el 2010 hicieron otro oficio. ¿Ya era en Enviro? Bueno, estaba el gerente, el doctor Sergio Díaz, que en paz descanse, que era el gerente en ese entonces, ¿qué respuesta le dieron? Bueno, aquí dice que, si puede leerlo, se que no lo alcanzó bien. Siendo prioridad para la comunidad, el servicio de alcantarillado nos vemos afectados por el mal servicio de este, pues estamos cansados de pasar cartas y comunicados para solucionar nuestras incompromidades con el servicio. Esa es la petición y que usted le hacen a la gerencia de Vironet entonces y que fue recesionada en octubre 14 del 2010 a las 2 y 47 minutos de la tarde. Tampoco tuvieron respuesta. Ah, sí, después respondieron el día 14 del 20 de octubre del 2010, respondieron. Entonces dice que... Ahí ya responde el ingeniero jefe de la división técnica, Luis Fernando Moro Rangel, que dice que las empresas Viro ESP han venido realizando reparaciones en las redes de acueductos y alcantarillado a lo largo y ancho de la cabecera municipal. Por ejemplo, heredados de las anteriores administraciones que no fueron reparadas en su debido momento y con el tiempo la situación se ha empeorado. Y dice, no obstante, somos conscientes de tal situación como prestadores del servicio. Estamos en la obligación de realizar este tipo de trabajos, reparaciones y limpiezas, esperando en los próximos días realizar el respectivo mantenimiento. Agradecemos de ustedes la espera y la paciencia que nos ha tenido con el impasse presentado atentamente Luis Fernando Moro. Y esto fue erradicado el 14 de octubre del 2010, o sea que del 2007 al 2010 fueron tres, fueron tres años, al 2017 van 10 años, al 2018 son 11 años que no se ha tomado medidas por parte de las empresas municipales. ¿Ustedes han hecho derecho de petición ante qué entidades? Se ha hecho derecho de petición, ya les digo, ante planeación. Se ha también... ¿Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente? No creo... Bueno, ustedes también han pasado al hospital, pero aquí lo grave es de la situación. A la alcaldía se le hizo un derecho de petición en el año 2013, al alcalde del municipio... ¿Calujulio Socha? ...Calujulio Socha. O sea, lo que hay que resaltar o hay que... es que ni en la administración de Calujulio Socha, ni en la administración de Emperatriz Mice, ni en la administración de Calujulio Socha, ni en esta administración de Pepe Ruiz, y no son a las alcaldías las que les corresponde hacer este tipo de arreglos, sino a las empresas municipales que son las que administran la red de alcantarillado. La situación es difícil, la verdad que aquí podemos ver cómo ellos tienen que evacuar las aguas negras a través de un tubo que sale de la vivienda porque no se puede utilizar la red de alcantarillado porque esto ha colapsado. Y esperamos que a través de las empresas municipales, que el doctor Luis Fernando Moros, don Elio, que estuvimos contactándolo a él, está en estos momentos hospitalizado, no se ha podido dar personal, pero se está esperando que por parte de las empresas se logre una maquinaria para poder hacer el destaponamiento de esta red y poderla reparar y que esta familia pueda dormir, pueda comer, pueda estarse aquí en el patio en una situación donde no los afecte la contaminación, los malos olores. Precisamente en el año 2017 se pasó otro oficio porque ya las aguas, ya no era, como la casa estuvo bastante tiempo sola porque los malos olores no los aguantaban, entonces ellos se fueron, tuvieron que irse y la casa quedó sola. Entonces ya hubo, fue una filtración de aguas blancas y tumbaron la casita vieja, la casita de barro se tumbó. Ellos vinieron, se cayó por esa filtración, ellos vinieron y comprobaron que la casa se había caído por esta situación. La casa estuvo sola, no pueden decirte que eran los, de que fue por la humedad de la casa. Seis años que estuvo suspendida de la casa porque ya no aguantaba. ¿Suspendida de la casa? Y suspendió el servicio, el servicio de agua. O sea, no hubo filtraciones, según se puede comprobar aquí y según nos lo decía algún funcionario de la oficina de vivienda y medio ambiente del municipio, el servicio de agua, usted pasaba un derecho de petición para que no se prestara el servicio de agua, para que no se lo cobraran y durante ese tiempo estuvieron... La casa estuvo deshabitada y no tenía servicio de agua, pero sí tenía la filtración de agua que hizo que se cayera la casa de barro. Bueno, aquí lo que hay que pedirles a las autoridades de Eiviro y la administración municipal por los entes que le correspondan es que solucionemos esta problemática que está contaminando el medio ambiente no solamente a esta familia sino a las personas que viven en el entorno porque es que los olores son eusabundos, en estos momentos son las 8 de la mañana, no ha empezado a salir el sol con fuerza pero cuando sale el sol y empieza a alumbrar la parte donde están las aguas negras pues es muy, muy, muy... es invivible esta vivienda y aquí hay niños, como podemos ver hay personas de la tercera edad, hay personas adultas y la verdad que no hay derecho que no se tomen medidas por parte de los entes a los que le corresponden vamos a hacer... yo no sé si usted se ha dirigido a la personería municipal para que la personería tome cartas en el asunto creo que sí, el señor me delegaron a los entes que le correspondan para poder solucionar esta problemática que está afectando a una no solamente a una familia sino a muchas familias que viven aquí en la... se ha dirigido también al control urbano no, pero eso es el control urbano aquí en Villarrosario, no, 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 no aquí hay oficinas que por lo demás esto no cumple con las funciones para las cuales fueron creadas y esto le corresponde más que todo a las empresas municipales a las empresas que es la que administra el servicio de alcantarillado vamos a tratar de hablar con Don Elio, vamos a tratar de hablar con los administradores para ver qué solución se le puede dar para que por lo menos estas aguas negras dejen de pulular por dentro de la vivienda se le haga la evacuación hacia la calle, hacia la carrera sexta y se pueda solucionar esta problemática que como lo decía anteriormente está afectando a la familia Vargas Silva y a las familias que viven en el entorno de este sector del barrio Elio